¿A qué gente se está metiendo en estos momentos en el gobierno? Déjenme que haga un repaso muy rápido de quién es esta persona que se ríe de las víctimas, de la ley del CSI, que se cachondea, que dice que cuando tú protestas porque una ley ponga a violadores y abusadores en la calle es que eres de extrema derecha, cuando esta persona es capaz de en una disputa interna llamar puta coja, perdón por la expresión, pero es que es literal, a una compañera, ¿quién es y qué ha hecho? Bueno, si miramos su currículum, lo primero que aparece, aparte de la carrera y un máster, es activista del 15M. Yo no sabía que esto era un trabajo, pero por lo visto activista del 15M, es decir, me levanto y protesto, ¿vale? Pues por lo visto, según ellos, es un trabajo. Y atención porque a partir de ahí empiezan ya los cargos políticos, es decir, no ha hecho nada y pasa a la política. A la política deberías ir con algo que aportar desde la vida privada, porque si no vas a absorber de la vida pública. Y eso no se llama servicio público, eso se llama lo que estamos viendo, un desastre. Bueno, segundo punto, nada más acabar la carrera y un máster, que lo acaba en 2014, la hacen secretaria de Coordinación e Igualdad en Podemos Galicia. Dices, secretaria de Coordinación e Igualdad por la carrera, por el máster, ya está. O sea, ¿pero cuál es la experiencia profesional? ¿En qué se había formado previamente? Antes de ir a... Perdón, ¿eh? Por la expresión. Pero antes de ir a absorber recursos públicos, antes de ir a vivir de la política que habías hecho, nada, protestar, activista. Vale. Atención porque en el mismo año, 2015, ya es diputada. Dice, pero diputada, es decir, representando a la población, ¿en qué? ¿Qué? ¿Como aspirante a un cargo? ¿Como persona que quiere vivir del erario público? Atención porque en 2016 ya surge la famosa, yo no le llamaría ni anécdota, porque una persona que dice que va a ser la representante y la defensora de gente con diversidad, que resulta que a una persona, por estar coja, con una minusvalía, con lo que sea, le llama puta coja. En una disputa interna en Podemos-Galicia, porque se estaban disputando un cargo. Y en su codicia, dice, puta coja, toma ya, que muestra de respeto. Quinto, denuncia un supuesto acoso de policías en el Congreso en 2016. Dice, según ella, que la habían acosado los policías, yo conozco al, creo que el 90% de los policías que están allá, si son más educados y respetuosos, de verdad que es para hacerles un monumento. Pero bueno, en 2021, ya, pasados unos añitos, secretaria de Estado. ¿Vale? Esto equivale a 120.000 euros. Atención porque es una de las integrantes del famoso viaje de la Cuchi-Pamdi, casi lo podríamos ya empezar a llamar así, en Nueva York. Porque decidieron que con el presupuesto, mientras que resulta que la cifra de muertes no baja, de mujeres, mientras que resulta que la de violaciones se ha incrementado un 37%, en una de las últimas mediciones, decidieron que lo mejor para defender a las mujeres era cogerse el Falcon, con un jet privado, plantarse en Nueva York y pegarse este viaje. Esta foto es suya. Este era el nivel de trabajo que tenían. Aquí estamos, faltaba mamá, soy yo, sí, qué bien me lo estoy pasando con cargo al erario público. Bueno, pues aquí estaban, con un jet privado. Según ellas, había sido un viaje del cual se traían de todo. Nociones, mejoras, reformas, acuerdos, y la cifra de muertes no baja, y la cifra de violaciones sube. Ahora, eso sí, la de altos cargos, enchufados y asesores, esa crece por todas partes, es una cosa maravillosa. Por cierto, que yo sepa, esta persona estaba inhabilitada políticamente. Estaba inhabilitada políticamente por llamarle, puta, perdón, pero es que debe ser una palabra que la deben tener todo el día en la boca, no lo sé, a una policía porque estaba haciendo su trabajo, que era defender a gente que había pagado una propiedad, había que desahuciar a una persona y decidieron ir allá, a molestar, a insultar, a acosar a una policía. Bueno, pues esta persona está condenada e inhabilitada por ello, pero eso no es óbice para que en este ministerio, donde según ellos están pensando las mujeres, enchufaran a una persona que tiene una sentencia y una condena que la inhabilita. Y atención, porque acto seguido, el gran hito es la ley efectivamente del sí es sí, es carceladora de abusadores y violadores. Resultado, repito, 120.000 euros.